¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está Rosario? El que nos unió Dime quién tengo que ser Dime qué tengo que hacer Tal vez pueda vivir Como quieras tú Y ya no puedo más Seguir viviendo así No quiero llorar por ti No quiero llorar por ti Te da mi dignidad Pero creo que no sabes Cuándo te amo De verdad Vuelve 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 otra vez Ya no quiero llorar por ti Ya no quiero llorar por ti No quiero llorar por ti No quiero llorar por ti No quiero llorar por ti